Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Yo digo que no Eso no puede ser tan sano Porque es que uno no puede tampoco Contarlo todo o decirlo todo Hay cosas que te tienes que guardar Por eso está la individualidad dentro de la relación No es que vas a ocultar cosas Van a ser cosas que afecten la relación Pero si tienes que Hay cosas que se pueden evitar Para que no haya un caos dentro de la pareja No sé qué opinas tú ¿Cuándo hay un hogar? Y ustedes tienen muchos años juntos ¿Cuántos que tienen? Se conocen desde hace 10 años. Uy, no, yo creo que no. O sea, está bien ser sincero, pero a veces hay que saber hasta cómo decir las cosas. Exacto. Porque podemos herir susceptibilidades, porque puedes herirte incluso a ti mismo, porque si dijiste de una manera en que no querías algo, terminas afectándote tú. Entonces yo creo que es más bien cómo se dice a lo que se dice. Y evitas problemas. Yo siempre he dicho algo. Bueno, ya nosotros estamos hablando aquí. Nosotros no somos especialistas. Hola, bienvenida a esa es su casa por cada día, ¿cómo está? Felices de recibirla. Hola, buenos días, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Y te voy a decir algo, están muy pegados a la pantalla, porque este tema es muy interesante. Sí. Realmente creo que se ha cuestionado mucho, hasta en reuniones. Yo una vez estaba en una boda y decían, bueno, pobrecito, se acaban de casar. Y ella es muy sincera, esto no va a durar. Y yo dije, me quedé pensándolo. Y es verdad, es sano ser tan sincero en una relación de pareja. Bueno, lo que hace es que la sinceridad construye la confianza en la pareja, ¿no? Entonces, bueno, ser sincero es importante. La cosa es cómo se dice lo que se está expresando en ese momento, cómo la pareja o cómo la persona expresa su opinión, sus sentimientos a la hora de la conversación con la pareja. Entonces, no es tanto, yo estoy de acuerdo con Isabela, no es tanto cero sin cero o no, sino cómo decimos las cosas. Para eso es necesario y muy importante ser asertivos, porque si no hay asertividad, entonces herimos, podemos herir al otro, lastimar al otro. Y para eso, Giornelli, nosotros necesitamos límites. Pero, ¿cuáles son esos límites que se deben establecer hablándose y basándose en la honestidad? Bueno, lo que pasa es que la honestidad y la sinceridad son dos cosas distintas. Ok, claro. Que solemos decir que es lo mismo, pero es diferente. Porque la sinceridad es decir la verdad, ser transparente. Y la honestidad está relacionada con nuestras acciones en base a la justicia y a nuestro propio sistema de creencia. Entonces, yo no sé si es tanto poner límites para ser honestos. Yo creo que en las parejas debe haber límites y acuerdos, ¿no? Pero si creo en tres, yo tengo tres palabras claves, ¿no? La empatía, la responsabilidad y el poder, ¿ok? La empatía porque si yo entiendo cómo se siente el otro y me pongo en el zapato del otro, voy a poder comprender que lo que yo diga puede o no lastimar a ese otro, ¿no? En dentro de la pareja. La responsabilidad porque debo ser responsable de las cosas que diga, de esa transparencia, de cómo digo las cosas. Porque una cosa, como decía hace un rato, es ser sincero y otra es atropellar a los demás. Claro. Es distinto. Y por eso añado la tercera, que es el poder. Cuando yo me enamoro, yo le doy mi poder al otro. Yo le doy parte de lo que soy al otro. El otro va a conocer mis debilidades, lo que soy. Entonces, si ese otro usa eso que soy en mi contra, bueno, ahí el amor está desquebrajado, no está funcionando tan bien, no es tan sano. Entonces, yo en los límites hablaría más bien de estas tres palabras. ¿Sabes qué? Yo sigo manteniendo también el hecho de que sí hay cosas que no se deben quizá ser sincero del todo, porque puedes evitar problemas. Por ejemplo, con el pasado, hay cosas que son tuyas, que te pertenecen. Como un ser íntegro, como un ser humano individual. ¿Cuánto ganas también? No, tú puedes compartir cuánto ganas. No, no, eso no se comparte. No, claro que sí, tú puedes compartir. ¿Para qué? Más cuando estás construyendo un hogar, pero que es increíble el hecho de que hoy estamos abordando un tema de conflictos de honestidad y no de mentiras. ¿Entiendes? Entonces, no es un tema, es un tema complejo, pero no es clásico, ¿no? Sin embargo, para no enredarnos tanto, ¿cómo podemos abordar un conflicto de honestidad? Porque el de la mentira sabemos, vamos directo, tienes que ser honesto conmigo. Exacto, exacto. Pero realmente cuando yo no quiero decir la verdad de algo porque sé que te va a afectar, yo no le veo a eso como una mentira o como una falta de sinceridad grande. Si yo estoy evitando que tú te molestes con algo que yo mismo pude resolver, yo lo evito. Y ese es el tipo de cosas que yo digo que a veces podemos guardarlos. Bueno, pero es que ahí no estaríamos diciendo mentiras. Estaríamos omitiendo un pedacito del cuento. Exacto. Ahora, yo no sé... ¿Por el cuento? Exacto. Yo no sé si sería omitir, ¿no? Yo creo que tiene que ver, repito, con lo que decía más temprano. O sea, si soy asertivo y puedo hablar con mi pareja abiertamente, pero entendiendo que lo que digo tiene... Las palabras tienen poder, tienen fuerza. Y siendo responsable de eso, entonces yo puedo decir lo que sea en mi pareja sin lastimarlo. Porque si yo sé que voy a causar un daño, si yo sé que voy a lastimar al otro, entonces ahí no sé si es omitir o es más bien trabajar en eso que voy a decir y en cómo lo voy a decir. Ahora bien, cuando ya está el conflicto, porque lo que dije pudo haber causado daño, entonces ahí no se trata de trabajar la sinceridad, sino del daño que ya causé. O sea, decir es muy fuerte con las cosas que dice. No sabemos, habría que revisar cómo está diciendo las cosas, habría que revisar qué llama a ella sinceridad o a qué le llama a ella sinceridad para poder estudiar un poco la situación. Pero en este caso no sería la falla la sinceridad, la falla sería en cómo decir él, está diciendo las cosas a Ricardo. Ay, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos fue volando y como dice José Andrés, un tema diferente hoy en Amorcito Corazón. Un conflicto de sinceridad, de honestidad, hoy no estamos hablando de mentiras. Bueno, Yornelida Silva estuvo con nosotros brindándonos todas esas herramientas necesarias para ustedes y para nosotros también, porque nosotros también entramos en muchos de estos temas. Es importante saber que cuando somos honestos, cuando llevamos la sinceridad por delante dentro de una construcción de hogar, que tiene que ser muy claro, y usted quiere decir una mentira blanca, que sea bien blanca, que siga manteniendo su transparencia, pero que ayude a edificar, no para destruir lo que con tanto cariño se hace.